... Hermosa soberana cual sultana Nicaragua de sus lagos al rumor, al rumor y a sus hijos denodados los soldados del horror Para 1893 la hermosa soberana comenzó a sonar como el himno nacional de nuestro país En esa fecha los liberales llegaron al poder encabezados por José Santos Zelaya quien gobernó hasta 1909 Durante esos 17 años celayistas el estado experimentó un proceso de consolidación institucional y de modernización A esto se le llamó la revolución liberal Zelaya reformó la constitución conocida como la libérrima En la que estableció una separación del estado y la iglesia Los derechos y garantías de los ciudadanos se ampliaron Reformó la ley electoral e introdujo el voto universal directo y secreto ¿Qué es lo que hizo Zelaya? Transformó la institucionalidad Hizo toda la legislación del país, todos los códigos, código civil, código penal, código de policía El registro civil, los juzgados, la Corte Suprema de Justicia Llevar el agua, la luz a las principales ciudades como Managua, como León, como Chinandega Telecomunicaciones, pobló de caminos y carreteras todo el país Los ferrocarriles fueron como por todo Nicaragua Y prácticamente si han dejado gobernar a Zelaya unos dos años, tres años más Hubiera llevado el ferrocarril hasta Monkey Point Creo que Zelaya gobernó enriqueciendo el estado y empobreciendo la sociedad Creo que para mí eso es un punto central De los 17 años de gobierno, 12 años fueron de déficit fiscales monstruosos Del famoso peso chanchero, o sea, la hiperinflación Y de un endeudamiento externo masivo Que se fue en gasto ordinario y no en inversión pública Fíjese bien lo que estoy diciendo Y no digamos armamento bélico, ¿verdad? Nicaragua verdaderamente figuró en el mundo Tuvo una diplomacia notable, conspicua, visible Pero a expensas de una sociedad que se empobrecida El liberal Wilfredo Navarro ha escrito cuatro libros sobre la historia del liberalismo Él considera que uno de los errores de Zelaya fue haber restringido algunas libertades del ciudadano Tal vez el error de Zelaya fue no darse cuenta De que no solo él era el que estaba generando la revolución Sino un grupo de personas que lo acompañaron También debo decir que su nacionalismo era un nacionalismo matizado Porque inclusive la isla Zapatera, durante los años de Zelaya Él le puso Isla Mary en honor al ministro norteamericano Que vino a negociar con él el tema del canal Lo que pasa es que yo soy un convencido Que el antinorteamericanismo de Zelaya se vuelve acentuado en el momento en que Nicaragua no es opción de canal Porque la situación de Nicaragua era tan desastrosa fiscalmente con Zelaya Que lo único que le quedaba por vender era precisamente su geografía La famosa nota Knox, escrita por Philander Chase Knox, secretario de Estado de Norteamérica Y enviada al encargado de negocios de Nicaragua, Felipe Rodríguez Mayorga Le puso fin al gobierno de Zelaya, quien se vio obligado a renunciar Previamente la asamblea legislativa ya había designado como sucesor de Zelaya al doctor José Madriz El general Zelaya vivió sus últimos días exiliado en Nueva York En 1919 murió y sus restos descansan en el antiguo cementerio de San Pedro Este es un reporte especial de Lucía Pinedo Ubau en 2222